Ya. Ahora sí, vamos a grabar ahí los reconocimientos. Y aquí estoy notando, hay algunas que me falta notar, pero igual, ya, dale Juan. Vamos aplaudiendo entre todos, prendan sus cámaras, si están aquí para que las personas también, vamos una y una, Mónica, ¿les parece? Bueno, tú empiezas. Ya la María Isabel ya se puso a aplaudir así. Sí, estos son los aplausos, chiquillas. Vamos entonces con las mejores ventas grupales del periodo. Estas son las líderes con sus grupos. La primera líder ahí que aparece, primer lugar, Grupo Girasoles, así que felicitaciones aquí ya que estás haciendo así. Segundo lugar, Grupo Revolución de Luz. Y tercer lugar, Grupo Estrella de Belén. Así que un aplauso a estas tres líderes por su compromiso y esfuerzo. Con sus grupos. Pero mira, como no es menos que ahora son destacadas por sus ventas personales, porque las líderes también cumplen ventas personales. Ellas también tienen que, obviamente, cumplir un monto de venta. Pero aquí estamos destacando, en primer lugar, a Karen Gutiérrez, del Grupo Revolución de Luz, que también salió destacada por su grupo. El grupo, segundo lugar, es Lilian Carrasco, que es de Grupo Estrella de Belén, pero este es de venta personal, recuerden, es de su venta, de lo que ellas hacen. Y tercer lugar, Marce Rubina, del Grupo Harmony. Felicidades, sí, aplauden ahí el grupo de para Harmony. Sí. Eso. Ah, tercer lugar, es sus ventas personales. Así que felicidades, chicas, las líderes. Vamos, Juan. Bueno, y también tenemos ahora, vamos por... Este le quise destacar en la región de Lilian Carrasco. Mira cómo ha crecido Lilian con sus líderes directas. Ya, así que ahí está Lili, que quiso destacar ella a sus líderes, que tiene tres, así que le falta uno. Mira, Juan. Vamos. Vamos por la cuarta, Lili. Mira, le falta el nombre de tu región, Lili. Ah, le puse... Sí, sí tengo más señal. Pero sí, vamos, estamos trabajando para eso. Hace 20 años estamos trabajando para eso. No, pero ya va a salir, ya va a salir. Va a salir. Bueno, en primer lugar tenemos a Yanna Olivares, así que felicitaciones, Yanna. Segundo lugar, Claudia Ceballos. Y otra vez, María Isabel, tercer lugar. Así que felicitaciones, así que... Linda, 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 linda. Bien, bien, bien. Es bien importante. Y mira por la María Isabel Kunz, mira la descendencia, la profundidad que tiene Lilian Carrasco. Después viene María Isabel Kunz y tiene dos líderes, que también se quiso destacar, ya que es importante destacar a las líderes, porque todos tienen un trabajo de equipo, ya un trabajo de equipo que eso se agradece. Y de parte de la Dirección Ginebra le damos un reconocimiento. En primer lugar, Loreto Silva. Y en segundo lugar, Vivian Cáceres. Y Quique Antofagasta, vamos por más chiquillas, así que ir creciendo cada día más. Vamos. Vamos, entonces. Vamos ahora entonces a ir a reconocer a las consultoras que estuvieron las cuatro semanas activas. Miren qué importante, cuatro semanas. Es decir, no dejaron pasar ninguna semana. Bueno, vamos a nombrarlas rápidamente. Tenemos a Violeta Flores del Grupo Aves Fénix. Viviana Bustos del Grupo Estrella de Belén. A Ruth Rivas del Grupo Revolución de Luz. Rudy Rivas. Rudy Rivas. Rudy Rivas. Eso. Mónica, usted sigue la línea del medio. Patricia Álvarez, que es del Grupo Hipérico. Ahí es mi grupo. Patricia Ramírez, que es del Grupo Hipérico. La Sandra Puga, Grupo Crepúsculo. Y Virginia Plaza, Grupo Hipérico. Bien, Virginia. Bien, ahí así está haciéndose barra. Bien, 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 bien. No se quedan atrás tampoco Marisol Paredes del Grupo Imperatoria. A Giovanna Pérez del Grupo Revolución de Luz. Y tenemos a Paola Hartei, creo que lo he dicho bien, del Grupo Valkirias. Y la última que aparece acá en la lista, pero no por ser la última, no es la primera, María Eugenia Carrera del Grupo Hipérico. Así que, felicitaciones a todas, a todas de verdad, por estar estas cuatro semanas activas, porque eso quiere decir que estuvieron ahí moviendo su negocio. Así es. Pero mira, también tenemos las líderes que tuvieron cuatro semanas activas. Y yo nunca las dejo de reconocer porque es una gran labor tener su equipo. Aquí tenemos a Karen Gutiérrez, Grupo Revolución de Luz. Jasna Olivares, Grupo Valkirias. Nélida Brunet, Grupo Ave Fénix. Catherine Alfaro, Grupo Crepúsculo. Lilian Carrasco, Grupo Estrella de Belén. María Isabel Kunz, Grupo Girasoles. Marcia Rubina, Grupo Harmony. Y Loreto Silva, Grupo Peridoto. Cuatro semanas activas. Eh, chiquillas, un aplauso, levante los brazos. Bien, haz un ejercicio. Eso, bien. Un aplauso. Bien, vamos. Con dos más, con dos más. Bueno, usted sabe lo que pasa ahí. Vamos con el Grupo Revolución de Luz, en el periodo 11. Miren, insistir, persistir y nunca desistir. Ese es el otro problema. De la dirección Ginebra. Tenemos a, en primer lugar, a Rudy Rivas, de cuatro semanas activas, más cuatro encuentros bienestar en el primer lugar. Así que, felicitaciones. Seguida por Giovanna Pérez, también con cuatro semanas activas y cuatro encuentros bienestar. Oye, está peleada la cosa aquí, ¿verdad? Sí. El tercer lugar, bueno, tenemos a Ilse Witherstrom. ¿Por qué me toca lo apellido difícil a mí? Pero a ti. Esto de propósito. Obvio, tú eres el gringo. Bueno, tres semanas activas. Así que, felicitaciones a las tres ahí del Grupo Revolución de Luz. Bien, vamos. Aquí, también el grupo Tocando el Éxito. Este es un grupo nuevo, y me encanta destacarlo. Aquí tenemos Marjorie Rojas. Miren, Marjorie Rojas, ella también está calificada, tanto como en el primer lugar de su grupo, calificada para el curso de aromaterapia, y también salió destacada como Mejor Incorporación, y está calificando para el Explorando. Así que, un aplauso para Marjorie, en forma muy especial. Pues ya, pues, levante los brazos, aplauda. Y creo que está acá, así que hay que aplaudirla, porque está acá presente con nosotros. Sí, está presente. Así que, felicidades a Marjorie, que está con todos. Si no, ¿para qué? Como digo yo. Y vamos. Carolina Bimey, Blamey, viste, a mí también me tocó, ¿viste? Segundo lugar, ya tres semanas activas. A todo esto, la Marjorie también estuvo bastante semanas activas. No estuvo las cuatro, pero estuvo hasta semanas activas. Y tercer lugar, Tania Cáceres, ya que también tuvo dos semanas activas. Tania, también todas, felicidades, y vamos por más chiquillas, grupo, tocando el éxito. Bien, me encanta ese grupo, de verdad. Son así como bien, bien así tocas. Pero el grupo Valkyria Mónica no se hizo quedar atrás. Oye, sí. Uy, la Vivi se cayó. Vámona. A ver, vamos a ir a la puerta de nuevo. Ya, bueno, ya. No, ahí la va, déjela entrar, no. Vamos a dejarla entrar. Entonces, bueno, pero en el grupo Valkyria también tenemos, en primer lugar, a la Paola Harter, ¿cierto? Con cuatro semanas activas y también mejor en la incorporación y calificada también en el explorando tu potencial. Así que, felicitaciones, Paola, por tu logro, porque realmente ahí es importante. En segundo lugar tenemos a Evelyn Vergara, con tres semanas activas. Y en tercer lugar contamos con la presencia de Angelina Guzmán, con dos semanas completas de actividad. Así que, felicitaciones al grupo Valkyria. ¡Guerreras totales! Sí, maravillosa. Y aquí tenemos... Vamos a este grupo armónico. ¡Ah! Grupo Harmony. ¡Qué bien! Aquí tenemos presente también en la sala, en primer lugar, María Chávez, que ella está ahí. Felicidades, María, que desde su trabajo igual está conectada. En primer lugar, ella siempre estará activa, siempre. En segundo lugar, Alejandra Torres, dos semanas activas. Y tercer lugar, Diana y Francesco, también me tocó difícil, dos semanas activas. Ya, aquí, felicidades, grupo Harmony. Vamos con todo, cine para qué. Así que, para que todas las que están acá presentes. Recuerden que todas tienen regalitos, todas tienen sus regalitos ahí que están... Les va a llegar. Hay que estar presente, hay que estar presente. Sí, sí. Así que de ahí... No sé qué lo tenemos acá anotadito. Hay que bajar el chat, Mónica, para que ahí las que están presentes se lleven premios. Era parte del compromiso. Bueno, tenemos el grupo Camalú, ¿cierto? De acá de la Karen, ¿cierto? Tenemos en primer lugar a la Sandra Baeza, ¿cierto? Que nos está... Con dos semanas activas. En segundo lugar, tenemos a María Luisa Cruz, con una semana activa. Y tenemos en tercer lugar a Carolina Lara, con una semana activa. Así que, felicitaciones ahí al grupo Camalú. Eso. Blin, blin, como digo yo. Aquí tenemos el grupo Esbadistana, ¿ya? Que es Claudia Molina, con su primer lugar de la Carla Nieto, ya que Calama, tres semanas activa. Segundo lugar, Erika Nieto, es Coquimbo, dos semanas activa. Y tercer lugar, Ana María Espinosa, que dos semanas activa, ella de Calama. Así que aquí tenemos un grupo que también, como dice ahí el lema, insistir, persistir y nunca desistir. Así que vamos por más chiquillas. Felicidades. Ahí después las van a ver, porque parece que no hay ninguna en la sala. Después van a ver el video. Bueno, y tenemos al grupo Imperatoria, ¿ya? Aquí en el grupo Imperatoria, en primer lugar, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero se repite acá, a Marisol Paredes, con cuatro semanas activas. En segundo lugar, tenemos a Valir y Faría, que fue la mejor en incorporar. Oye, sí, está incorporando. Así que, wow. Dos semanas activa, pero en esas dos semanas activa, incorporo bastante. Y en el tercer lugar, tenemos a Mónica Ramírez, ya con una semana activa. Así que, felicitación al equipo ahí, Imperatoria de Michael. Eso. Y el grupo Ave Fénix, Nelly de Abrunet, aquí quiso destacar, a primer lugar, Violeta Flores. Violeta Flores tiene cuatro semanas activas y cuatro encuentros de bienestar, ¿ya? Aquí, así que vamos por más Violetita. Yo sé que tú quieres, y también en el caso de Sara Carolina, ¿ya? Aquí hay un conflicto, pero dicen que Carolina, pero yo sé que se llama Sara. Sara Carolina Zamora, segundo lugar, tres semanas activa. También ella es muy nueva, así que se destaca. Y Alessandra Zapata, tercer lugar, dos semanas activa. Así que, felicidades, Grupo Fénix. Ave Fénix, vamos por más, periodo 12. ¡Eh! Me extrañaba que no se activara el ave de abril. Les voy a contar un secreto. El otro día estaba mirando los reportes que nosotros tenemos del staff. Y de repente veo a Ave Fénix, uno de los grupos que más encuentro de bienestar ha hecho en el año. Así que, felicitaciones también, porque no solamente va a liderar a la paz, sino que a nivel nacional, con la cantidad de encuentros de bienestar. Así que, felicitaciones ahí al Grupo Ave Fénix. Así es, así es. Ellos hacen muchos encuentros. Bueno, tenemos el Grupo Crepúsculo. Mónica. ¿Yo? ¿De nuevo? Bueno, vamos de nuevo con Catherine, que ella, bueno, Catherine, ella también. Yo voy a decir honestamente, yo siempre la destaco por su perseverancia. Ella está ahí constantemente. Y quiso destacar a Nelly, porque se apoyan mucho. Así que ella quiso destacar por su reconocimiento, su gran labor y apoyo en trabajo en equipo. Ellas trabajan muy bien en equipo y hacen ahí, meten bulla y me encanta cómo lo hacen para que puedan tener y ser destacadas por encuentros de bienestar, que eso es lo mejor de todo. Y el primer lugar de su grupo lo tiene ahí Sandra Puga, con cuatro semanas activas, que ella siempre, nunca deja de estar activa ahí, motivar a su grupo. También tiene un pequeño grupo debajo de la sandrita. Y Evelina Soto, que es de Vicuña, que también, ella tiene pequeña conectividad, pero igual está activa. Así que, felicidades al Grupo Crepúsculo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos por más! ¡Bravo, sí, vamos por más! ¡Bravo, bravo! Y ahora vamos al Grupo Girasoles, ¿cierto? Vamos a volver aquí y dice, el primer lugar Hortensia Rivera, con tres semanas activas. En segundo lugar tenemos a Neda Cayo, con dos semanas activas. Y en tercer lugar tenemos a Soledad Gasca, con dos semanas activas. Así que, felicitaciones al Grupo Girasoles, dirigido por María Isabel. Así que, un aplauso. Excelente, bien, bien, bien. ¡Vamos por más, chiquillas! Y aquí también vamos a destacar al Grupo Mirra, de Carol Covarrubia. Y que ella, bueno, ahí está Alejandra. Alejandra parece que es de nosotras, ¿ya? Así que se puede dejar entrar. Mónica Orozco, bueno, aunque ya vamos a terminar, de todas maneras. Mónica Orozco, el primer lugar. Mónica tuvo dos semanas activas, pero ella siempre está constante y tratando de, obviamente, de participar en todos los eventos y entrar a la zona. Así que, felicidades, Mónica, por insistir, como dice, insistir, persistir y nunca desistir. Y en segundo lugar, ella también es nuevita, María José Acerela. Ella atacó por una semana activa y sacó el segundo lugar del Grupo Mirra. Así que, no sé si todavía está Moniquita por acá, pero felicidades. Así que, un aplauso para el Grupo Mirra. Gracias, gracias. ¡Eh, Moniquita! Vamos por más, Mónica, vamos. Vamos por él explorando, él explorando, Metach. Vamos, ya estoy en la certificación. Bueno, tenemos el Grupo Estrella de Belén, ¿cierto? Aquí, con el primer lugar, la Viviana, con esos 15 minutos que le dedicaba a las redes sociales, mire lo que logró. ¡Bravo! En el primer lugar, con cuatro semanas activas, ya calificada para el Explorando tu Potencial, así que, felicitaciones, Viviana. Gracias, gracias. En segundo lugar, la compañía Andrea Castañeda, con tres semanas activas. Y en el tercer lugar, Carolina Rebolledo, con dos semanas activas. Así que, felicitación ahí al equipo completo del Grupo Estrella de Belén. Eso, bien, 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 bien. Y aquí tenemos el Grupo Peridoto, que también está de esta misma línea de Lilian Carrasco. Peridoto por Loreto Silva, que quiso destacar a Katherine Ríos, primer lugar, por dos semanas activas. Segundo lugar, a Leila Bodizna, parece que es segunda semana activa, con dos semanas activas, perdón, segundo lugar. Y el tercer lugar, Juana Gajardos, dos semanas activas. Hoy me encantó porque me mandan las fotos, se ven tan lindas, me encanta cuando me mandan las fotos. Así que mándenme nomás fotos. Cuando quieran actualizar una, igual me la mandan. Besitos muy buenos, todo este grupo maravilloso. Vamos con este grupo, Juan. Ahora vamos con el Grupo Sahama, ¿cierto? Este grupo que parte con su líder, que es de Aida Rica, ¿cierto? Y en primer lugar tiene a Ashley Lillo, ¿cierto? Con tres semanas activas, que ella, como bien dice ahí, también es de Aida Rica. En segundo lugar está Orieta Flores, que también es de Aida Rica, con una semana activa. Y nos acompaña aquí. No tenemos foto para verla conocida aquí, pero si está presente, bueno. Dice, aquí estoy yo. Margarita Maldonado, también de Aida Rica, con una semana activa. Vamos a reclamar a Juan. Dice que el Grupo Blue no salió. Vamos a ver si te sale. Tenía que haber salido el Grupo Blue, pero ahí vamos. Ahí lo buscamos. Lo buscamos, lo buscamos. Lo coloco yo por último, lo pongo yo. Después, no te preocupes. Grupo Crameria, también es de Lizy Zapata. Mira, aquí tenemos que destacar a Leticia Gallardo, que ella se suma a todos los EDV que pueda sumarse. Ella estuvo dos semanas activas, y es por eso que sacó su primer lugar. Segundo lugar, Ilian Villar, una semana activa. Y tercer lugar, Sheila Contrera, una semana activa. Y tenemos que felicitar, porque ella ya se está sumando a los EDV, y participó con el grupo de la Catherine en su primer EDV. Así que felicidades, Sheila. Vamos por más, vamos por más. Tenemos el Grupo Ginseng. El Grupo Ginseng es la líder Carlita, ¿cierto? La Carla ahí que está. Y aquí en el primer lugar quiso reconocer Carla. Fue a Karen Guerrero, con dos semanas activas. Así que felicitaciones, Karen. También tenemos en segundo lugar a Francisca Maturana, también con dos semanas activas. Y en tercer lugar tenemos a Alejandra Hernández, con una semana activa. Así que bienvenida, bueno, y a seguir ahí en el negocio también de ellos. Felicitaciones ahí al Grupo Ginseng. Así es. Y tenemos este Grupo Jovisna, que es un grupo también pequeñito, también viene de la línea de la Catherine, con el primer lugar el reconocimiento a Sabina. No puse el nombre ahí, perdón. Y Sabina, ella siempre está activa. Ella siempre me gusta, pues nuevita está activa. Y también reconocer a Karina Aporto, porque ella calificó al curso de aromaterapia. Así que ahora va a comenzar el curso de aromaterapia. Así que ahí tenemos la vida. Vamos, vamos, Karina. Eso, vamos por más, Karina. Vamos al Grupo Jovisna. Ahí está la Karina. Ahí está. Así que bien, Karina. Bueno, y las calificadas, miren, ya las que están calificadas para la certificación de aromaterapia. Así que un aplauso a todas las que ya, bueno, lo he logrado de verdad, que tenemos a Glenda Espinosa del Grupo Ipérico. ¿Nos vamos uno a uno, Mónica? Ya. Pero no se salió el Grupo Blu. No vamos a tener que destacar el Grupo Blu, porque yo tengo el Grupo Blu. Ah, me devuelvo entonces, me devuelvo. No sé por qué no te salió el Grupo Blu. Te lo asaltaron. Oh, no lo tienes. Te lo asaltaron igual que el primero de ustedes, de nosotras, de Ipérico. Oh, y viste, Juan, que eres. Eso no se hace, Juan. Ahí está, Juan, mi grupo. ¿Cómo no voy a destacar a mi grupo? Tiene lugar a Rosita Paría Paez. Y te digo, más calificada para el Explorando. Así que felicidades, Rosita. Vamos por más, vamos por más. Rosita, bien. Bien, mire. También tenemos a Patricia Álvarez. También, segundo lugar, Patricia Álvarez. También tuvo, mire, todas estas destacadas estuvieron cuatro semanas activas. De mi grupo tuvo varias cuatro semanas activas. Y Patricia Álvarez, segundo lugar. Y tercer lugar, Patricia Ramírez, con cuatro semanas activas. Y también está calificada para el Explorando tu Potencial. Así que vamos por más, Grupo Ipérico, chiquillas. Vamos con todo, si no, para acá. ¿Ya? Y busquemos el Grupo Blue, porque yo no puedo dejar de estar. Búsquelo usted mientras tanto. Pero que yo lo tengo, pero que no me dejáis compartir, pues. No puedo. Yo le dejo de compartir. A ver, ahí no. Antes de ese tiene que estar. Antes de ese, Juan. ¿Por qué no lo tienes, Juan? Oye, pero si no está, quiero... No, es que si está la imagen. Si está la imagen. Vamos a dar una bienvenida a Raina Toledo, que está conectada. Sí, por eso. Que es una nieta de Nathalie. La incorporó Luisa Pérez, del Grupo Bloom. Y está súper prendida con hacer pedido, con preguntar, con pedir información. Así que bienvenida oficialmente a la Raina. Ahí está conectada. Espérate, déjame ver si... Gracias. Déjame ver si la tengo acá, porque yo la hice. Y no puede ser que no la tengas tú. Yo la tengo acá, toda identificada. Mira, acá la tengo. Ahí está. Ahí está. El Grupo Camalú. Después del Grupo Camalú. Después del Grupo Camalú venía. Y ahí está. Ahí está. Sacamos todo esto para arriba. Ahí tenemos, ¿ves? Cómo no podíamos destacarla. Ahí tenemos, excelente, Nathalie Leiva, con su grupo Bloom. Ya, Daina Toledo, dos semanas activas. Y el primer lugar del Grupo Bloom. Y el segundo lugar lo tuvo la Luisa Pérez. Déjame correrlos para acá ustedes. Y es la mamaticha. Qué interesante, mira, ves cómo estás. Ya puso tu pedido del periodo 11, 12, así que está súper bien. Chiquillas, felicidades. Ya, así que este grupo faltaba. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti. Enamoré de estos productos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, chiquilla. Mire, por el tiempo de Juan, yo te voy a dejar de... De acuerdo. De acuerdo.